¿Qué opinas, Gideon? Calculo menos del 6% de probabilidad de que decidan continuar con la misión. Hablaba de las reparaciones. Hubo otra desafortunada consecuencia por el ataque de Kronos. ¿Le interesa saberlo? No quiero. Falleció. Nuestro hijo. Nuestro hijo de una vida previa. Es demasiado confuso. Lo lamento tanto. En realidad no tienes la culpa de eso. Ya que fue mi culpa. Si no hubiera insistido en que viniera con nosotros, tal vez hubiera fallecido tranquilo. No te tortures con recriminaciones. Una de las lecciones de viajar en el tiempo es que hay cosas que no pueden cambiarse. Lo que debe pasar, pasará. Kronos, incluso Vándalo, no serán los únicos enemigos que enfrentemos. Usualmente será el tiempo mismo. Ya sea que quiera pasar o no, vamos a cambiar el tiempo. Borraremos el futuro de Vándalo y nos ganaremos nuestro lugar en la historia. Oye, el doctor Palmer tiene razón. Podremos no ser leyenda en su época, pero decidiremos nuestro propio destino. No me interesa ser una leyenda. Solo quiero que acabemos con Vándalo para siempre. Sí, apoyo la moción. ¿Y los revoltosos? Me gusta asesinar personas. Aceptamos por ahora. ¿Cómo encontraremos a este tipo? El profesor Portman tiene una teoría al respecto. Ya le pedí a Gideon que nos lleve. Noruega, 1975. ¿Sabes qué es esto? Un instrumento para hacer del mundo un lugar mejor. La historia nos enseña que la causa de la humanidad solo se realiza si existe conflicto. No hay renacimiento sin oscurantismo. El hombre no tuvo interés en dividir el átomo hasta la Segunda Guerra Mundial. Solo estoy tratando de que el mundo sea un lugar mejor. Una guerra a la vez.